En el sitio que dignifica al líder estudiantil universitario se congregó una representación de ellos para rendirle tributo. Los 100 años de la FEU y las cuatro décadas de esta academia les han convocado a múltiples acciones, entre ellas esta tarja que se develó aquí denominada Generación del Centenario. Es una de las características de las universidades de ciencias médicas, principalmente encontrarse con un parque media y en la Universidad de Sinfos tiene esa característica. Pero nos faltaba un detalle, sino de reconocer que estábamos en el parque media y también la figura que significa para la organización y en su centenario, qué mejor que develar una tarja y estar presente cada día más en la universidad. Ya desde semanas precedentes estamos realizando los congresos a nivel de facultad y a nivel de brigada. Nos reunimos aquí, quién mejor que media, para rendirle tributo en esta apertura del congreso y bueno, se van a estar desarrollando una serie de actividades que van a estar afín con la vida del estudiantado, sus necesidades, la forma en que podemos resolverla y series de actividades deportivas y recreativas. Nuestra Facultad de Ciencias Médicas cumplió en este año su 40 aniversario, una fecha que también está relacionada con el centenario de la FEU. Son dos momentos que hay que celebrar y qué mejor que en el marco del congreso, del décimo congreso, realizar también esta actividad con la presencia de fundadores de la facultad y también de la primera presidenta de la FEU en Ciencias Médicas de Cienfuegos. Tenemos muchísimas expectativas. Un congreso significa un cambio total en lo que es el reglamento y la vida del estudiantado. Los congresos se celebran cada cinco años y bueno, en este estamos celebrando también los 100 años de la organización. Entonces, tenemos muchas metas, muchas propuestas. Estamos en una situación difícil donde estamos replanteándonos muchas situaciones, donde estamos tratando de innovar y de crear muchas cosas y bueno, pensamos que es el momento idóneo para hacer un poco mejor la vida del estudiantado aquí en la universidad. Varias actividades darán continuidad a un amplio programa que concibe iniciativas en la universidad y también pretende llevarlos hacia intervenciones comunitarias. Es de las principales estrategias que tiene este movimiento estudiantil en Cienfuegos rumbo a su décimo congreso que sesionará en plenaria este viernes 21 de octubre. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.